Yo vengo de un lugar donde te sale lodo del chorro ¿En serio? Sí, te sale... O sea, años sin tomar agua del tubo Horchata, allá hacen memes de que ahí hace agua... De horchata Horchata, sí Cejas, cuénteme algo ¿Alguna vez en su vida se ha adentrado en canales vírgenes como los que vamos a entrar en este momento? Los canales de tortuguero No, 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 nunca Ahorita es mi primera vez ¿Qué me siente? ¿Virgen de canales? Sí, virgen de canales, correcto Por favor, observen esta escena ¿Qué dice mi dog? Máj, estoy feliz, men En mi vida nunca había venido a un lugar, o sea, a un río Que estuviera así de perfecto Y está caliente, máj Está calientísimo Y gratis Gratis, perro Buenos días, tardes o noches Espero que estén súper bien Amigos, en este momento nos encontramos de camino al aeropuerto De hecho que ya estamos a unos minutos de llegar Porque hoy vamos a recibir a un invitado muy especial A uno de los youtubers más pesados del mundo Literalmente Yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen Y los que no, ya casi se los voy a presentar Me está diciendo que ya está haciendo migración Ya está prácticamente en su elotico De hecho que no sé si es la primera vez Ya casi le vamos a preguntar Nada más esperemos el mensaje para caerle Solo tengo una duda No sé si va a caber en mi humilde vehículo No sé si este espacio va a ser suficiente O si vamos a tener que rentar un carro de emergencia Son cosas que ya las iremos viendo Me acaba de decir el bicho que ya se encuentra allá afuera Así que vamos a ingresar Ya vamos a recogerlo Vamos a ver si pasamos la prueba Vamos a ver, en teoría tiene que estar por aquí Es bien fácil de identificar Este bicho no se pierde Tuvimos que ponerlo a caminar Que empiece haciendo ejercicio Vamos a ver Entonces que mi Dogor Tanto tiempo Doguito Lo puse a caminar Así es aquí en Costa Rica Tiene todo eso haciendo ejercicio ¿Y esto qué no sirve o qué? Ah ya me viene desnigrando la maleta Dogor no sé si va a entrar Fíjese Si no toca rentar carro Ah pero pucha ¿Cómo que no iba a entrar? No ¿Cómo que no? Tengo que pedir una disculpa Estaba dudando Estaba dudando Me siento injuriado me siento Si Se siente atacado Amigos finalmente aquí estamos Con el señor Gordo de Soya City Así es Contenido inmoral Sensual Obsceno Informal Diabólico Si les gusta ese tipo de contenido Recomendado el canal del compas Se los voy a dejar en la descripción Primera vez que está en Costa Rica Sí, primera vez en Costa Rica ¿Qué le ha parecido la llegada? Aire puro Se siente que es la Montaña Se siente que es la Suiza Mucha montaña Me siento bastante bien La compañía es excelente Eso Estoy esperando ya el alcohol Ya Ponerse a verga En Costa Rica Imagínense un video Poniéndonos a verga Con araña Vlogs Sería un contenido Muy interesante Muy interesante Amigos así que Antes de empezar Una bendición Ahí por favor Una bendición especial Es una unción Para ese desayuno Estamos en el país Del gallo chicha Para todo el público ¿Cómo que gallo qué? Gallo chicha Gallo pinto ¿Cómo que gallo chicha? Gallo chicha Ya, ya me dejó mal aquí Gallo pinto Vamos a probar el gallo pinto Y hoy vamos a llevar Al Dogor A uno de mis lugares Favoritos De Costa Rica De hecho que vamos de camino Vamos a recargar El día se empieza Con un gallo pinto Y seguimos señores Amigos Tengo que pedirles Una disculpa Pero estas son las cosas Que pasan Cuando hay un manjar De este calibre En la mesa No me dio chance De grabar la primera vez No se aguantó el hombre Y no me aguanté yo Dígame Dogor ¿Qué opina De lo que viene siendo El gallo pinto tico? Vean esta belleza Tenemos gallo pinto Plátano Huevo Queso Está pendiente El salchichón ¿Qué le parece Dogor? Creo que podría pasar Comiendo toda la semana Esto Esto se desayuna Se almuerza Y se cena Y extra le pedí Un agua dulce Nunca había probado El agua dulce El Dogor ¿Ustedes saben Qué es el agua dulce? La gente que me está viendo Fuera de la tierrita El agua dulce Es este elixir hermoso Que ven por aquí Se saca de la tapa De dulce Que sale de la caña Y este se pide En leche Esto yo no les puedo explicar ¿Usted podría explicarlo Dogor? No es que Es maravilloso Es rico La verdad Simplemente es maravilloso Delicioso mi hermano Mira Oh Dígalo Así es como se toma Belleza Belleza Así es como se empieza Oficialmente el día Antes de este gallo pinto El día no había empezado Uno cree Que había empezado Pero no había empezado En realidad Sí, sí, sí Ahora sí Aquí arrancamos Camino a Limón ¿Va de reversa? Sí ¿Ok? Este es un momento épico Para que quede en la historia Por favor Pero con un método a otra Eso está complicado Vamos a ver ahí Ayúdenme ahí al compa Por favor Ese es el proceso Para entrar a una lancha Logrado con éxito Por supuesto La primer parada Que vamos a hacer en Costa Rica Porque vamos a estar Varios días recorriendo Este hermoso país ¿Está listo? ¿Está preparado? Sí, 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 estoy listo Pero hay que darle Igual Hay que darle Después de esa entrada épica Del Dogor A una lancha ¿Quién iba a decir? Sí, por cierto Estoy sudando Se siente violento Sí, aquí el calor Es otra cosa ¿Verdad? Allá donde lo recogí Cuando estábamos pasando El Braille Carrillo Es otra cuestión Pero ahora estamos En el embarcadero Que nos va a llevar A Tortuguero Para llegar A uno de los parques Nacionales de Costa Rica Entonces vamos Entonces vamos a llevar Al Dogor Para que empiece esto Como se debe Finalmente estamos En Tortuguero Señores ¿Qué le pareció? Para mí Esa es una de las Eso es de lo mejor De venir a Tortuguero La llegada Belleza Sí, la gente te recibe Muy amable El calor es increíble También Sí, hay mucha humedad Hay mucha humedad Hay mucho calor Pero la gente Es súper agradable La comida Pues ahorita ¿Qué tenemos aquí? Por favor Enséñenmele ahí A toda la mara ¿Qué tenemos por aquí? Miren cómo nos han recibido Vean esto De hecho Que tengo que decirle Al Dogor Al Dogor no le he contado Este hotel en el que estamos Que se llama Tortuguero Beachfront De hecho es al que siempre Vengo aquí en Tortuguero Porque la primera vez que vine Me enamoraron con la comida Se lo juro Se lo juro Que me enamoraron con la comida Es que Ustedes me entenderán Si vienen O si han probado algo Que les hace explotar la cabeza Es más Entre el Dogor Dígame Dígame Porque yo aquí No estoy hablando paja Aquí cuando algo está bueno Se ve Se siente Vamos Que belleza Provechito Como huele Uff Ahí vamos Vámonos Vean esa carita Amigos Que dice Dogor Desperte Estaba dormido Del 1 al 10 10 No en serio Súper Súper recomendado Este lugar Que belleza Amigos Resulta que Después de recargar Como se debe Porque primero Lo primero Ya se los he dicho Vamos a ir a conocer Los canales De Tortuguero Vamos con Tuanis Tours Que es la agencia Tuanis Aquí en esta zona Ahí va Dieguito ¿Qué dice Dieguito? Una vida Tuanis Tuanis Listo para ir a ver Todos los bichos Que hay en esta zona Cuéntenme algo Oh sí Buen toque ese ¿Cómo que el Dogor No ayuda no ve? Veas impulso papá Esto parece un turbo Motor Cejas Cuéntenme algo ¿Alguna vez En su vida Se ha adentrado En canales Vírgenes Como los que vamos a entrar En este momento Los canales de Tortuguero No, no, no Nunca Ahorita es mi primera vez Y me siente Virgen de canales Sí Virgen de canales Correcto Lo verde que tiene Costa Rica Es parques nacionales Y reservas El 40% de este país Está protegido Y yo hice una pregunta Cuando veníamos Que a vos te pareció chistosa Pero es una realidad Para nosotros Los salvadoreños Por ejemplo El 90% de nuestros ríos Están contaminados Uy, eso no lo sabía Sí, eso estamos Tirados al perro Pero ustedes No hay nada No hay nada que hacerle No hay Ahí no hay nada Ese dato de los ríos Del Salvador Lo desconocía No sabía No, aquí en Costa Rica Casi, casi en todo Costa Rica Se abre agua del tubo Se toma agua del tubo Y solo hay Pocos ríos Cerca de la capital Donde sí Yo no sé Qué es lo que pasa Con la gente Que está tirando basura Al río Y ahí se están Como graves Pero fuera de ahí Todo el país Está limpio Blanco Lindo Bonito Como huesos de vaca Amigos Quiero que vean algo Quiero que pongan atención Esto es parte De lo que a mí me encanta De Tortuguero Y es que Si ponemos atención Nada más a esto Que tenemos al frente Parece un bosque Pero resulta Que está Todo sobre el agua Todo esto que ven por aquí Que parece un pastizal Todo está flotando Entonces Es un ecosistema Totalmente Creado en el agua Es una cosa Increíble Amigos Amigos Lastimosamente Llegó la hora De dejar Tortuguero En Tortuguero Hay demasiadas cosas Para hacer Pero como ustedes Se imaginarán Algo como subir El cerro Tortuguero Cejitas de Gallo No lo puede hacer Así que si quieren ver Un video completo De Tortuguero Se los dejo En la descripción Uno de los mejores lugares Que tiene este país Para mí Solo la salida Es un tour Completo Esto es impresionante Esto es un río En medio de la selva Se siente usted Lleno de vida Respirando aire puro Ahora nos vamos Para otra zona del país Pero antes de continuar Por supuesto Cejitas Cuéntenos Que le ha parecido Costa Rica Hasta este momento Tortuguero Que le pareció Los canales de Tortuguero Me parecieron Algo espectacular La verdad Increíble Este La vegetación Y un lugar Donde se ven Cosas vírgenes Eso Si A diferencia De cejas de gallo Ahí hay cosas vírgenes Si Muy importante Correcto Y Costa Rica En general La comida La gente La naturaleza Hasta el momento No he probado Nada que no me guste Por ejemplo Ahorita vamos En medio de un bosque No se si lo pueden Notar ustedes Ahí por favor Por supuesto Que si Vean la belleza De camino Que estamos Atravesando En este momento Es que Esto Es Costa Rica Señores Si así es Incluso en el mapa Yo estaba viendo Verde 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 Del mapa Se ve verde Si Porque el 40% Ya saben Es vegetación Me gusta Continuamos Besos Por Costa Rica Ya el gordo Está experimentando De lo que nosotros Conversamos Gordito Veníamos del sol Y por favor Vean el aguacero Que nos está cayendo Queremos ir a almorzar La misión es llegar A esta soda Que está aquí Y esa táctica No la conocía yo Dogor Si Lo que pasa es que En la antigua Se conoce que Uno no puede mojarse La coronilla Se puede mojar todo Menos la coronilla Y usted va a salir libre De todo mal No le pasa nada No Así que ahorita Vamos a mojarnos todo Menos la coronilla Muy importante Entonces la misión Es cruzar al otro lado Vamos Vámonos 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 A la verga Dogor Corra Dogor Pendejo Pendejo Corra 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 De que le sirvió La legendaria Historia Dogor Para hacer el ridículo Gordo Cuénteme algo Ahora que se mojó La coronilla Se va a enfermar No sé Esperemos que no Conocían ustedes Esas historias Esos mitos Esos mitos Y leyendas O para la gente Que nos ve En otros países También podemos decir Si ustedes conocían Este tipo de alimento Uy belleza Ya vamos para allá Llamado El casado El casado Este es el Almuerzo Por excelencia De Costa Rica Tenemos por ahí Arroz Frijoles Una carne Ensalada Picadillo Y me falta el plátano Normalmente tiene plátano Pero a cambio Nos pusieron la yuca Me imagino que Se nos acabó el plátano Así que provechito Mi Dogor Fuerte fresquito De cas ¿Cómo es que le dicen Al cas? Arrayán Arrayán Yo sé cómo le dicen Arrayán Cas Cas Provechito Provechito Mi Dogor ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Se deja comer? Belleza Ahora pasamos De Tortuguero A La Fortuna Uno de los pueblos Más turísticos De Costa Rica De lo más hermoso Que tenemos Por favor Soya Cuéntenos ¿Qué le parece? Vea esta vista Que tenemos por aquí Aquí tenemos A Don Santiago Si se sabe Tanto tiempo Sin estar En este canal Es un placer Un placer Por favor Un abrazo Ya saben Ha estado En videos anteriores Y probablemente En videos futuros Así que Pendientes Cuénteme Sollita ¿Qué le parece? ¿Qué le parece Esta vista Al valle? Por favor Que la gente Vea por aquí Un vistón Se llama Un paraje Increíble Donde usted puede Escuchar Y me voy a quedar Por un momento Oiga Cállese Sí, por favor Hermoso Suenan cosas raras Qué extraño Y ahora Nos trajimos A Soya Para acá Porque le quiero enseñar El volcán arenal Soya City Aquí tenemos Un volcán Que en cualquier momento Puede explotar Así que Está preparado Para lo que vamos a ver Está listo Esto que tienen aquí Es uno de los mejores Miradores De la fortuna Y antes Y estamos a punto De verlo Quiero que hay como una especie De cine Precolombino Sí Muy importante No sé cómo decirlo Es que esto en la antigüedad Era para sentarse Y ver la lava Soya En serio Yo llegué a ver la lava No es mentira Yo llegué a ver la lava Y también la gente Se cazaba En este lugar Imagínese usted Realizar su boda Frente a este volcán Venga Por favor Por favor ¿Cómo lo ve mi compa? De hecho que se escondió Porque soya es soya Es la sal Más salado Que el culo de una ballena Pero que le parece Mi estimado Tenemos un lago Tenemos el volcán Hermoso Estamos en las faldas Del volcán Se puede sentir La impotencia De uno acá Se siente pequeñito ¿Verdad? Que si ese asunto Despierta ahorita Por más que corramos No queda nada Además tenemos Un laguito Allá al fondo Tenemos el volcán Eso es hermoso Esta parte te transmite Una paz Y una energía Diferente Así que bichos Aquí lo tienen Para mí Uno de los lugares Más hermosos Que se pueden encontrar aquí Vean la vista Directa al volcán Cuénteme algo Soya ¿Qué le parece El agua de Costa Rica? Por favor Cuéntemele a la gente Que no me quiere creer El hombre Lo que pasa Es que yo me sentía Troleado Y es la verdad Porque Este El tipo El tipejo este Estábamos Él estaba en una charla Yo me fui para el cuarto Y le dije Por favor Tráigame una botella Con agua Una botella de agua En Costa Rica Cómprame una botella Con agua Para que Este Me tome unas pastillas Y el maje llegó sin nada Y yo dije Maje ¿Dónde está el agua? Yo creí que me estaba jodiendo Y él se me dice Tome del grifo El tubo Tome del tubo Tome del chorro Como lo conocemos Y yo me quedé No maje No puedo O sea Es imposible Y me quedé así Que no me tomé las pastillas Y el día siguiente No se las tomó No me las tomé Creyó que era mentira Maje Escuche Está tronando Está tronando Aquí corremos peligro Sí En cualquier momento explota Ahora en la mañana Yo le dije a su mamá Y que si me daba un poco de agua Que dónde estaba la botella del agua Pidiéndole agua a mi mamá Agua embotellada Y ella me dijo Tome del chorro Tome del tubo Gordo Yo no sabía Que el agua de Costa Rica Era pura Es una bendición Hermano Yo vengo de un lugar Donde te sale el lodo Del chorro En serio O sea Años sin tomar agua Del tubo Allá hacen memes De que ahí hace agua De horchata Imposible tomarlo Yo no me pongo a pensar La decepción Que sentió tía Jenny Cuando le preguntó Por agua No Yo ahorita tengo que pedirle Disculpas A mami De esa pregunta Que le hizo el gordo Por favor mami Disculpe Disculpa Pero si amigos Aquí Que increíble Son cosas que uno No le pone ni atención Porque las da por hechas Pero aquí usted abre el tubo Aquí usted se encuentra Un palo botando agua Y usted Abre la boca Creo que eso es algo Que habla bien De la Suiza de América Eso Increíble Hermoso Vamos Y ahora las primeras Termales Que trajimos a conocer Al Soya City Son nada más Y nada menos Cuéntemeles ahí A toda la mara Un chollín Yo creo que Es un chollín Porque uno se vaya Chollada No de hecho que sí La gente se chollaba Y además Otro tipo de chollones Extraños Pasan aquí en la noche ¿En serio? Sí Estas son las termales Gratis de la fortuna De día Y el motel Y el motel gratis De la fortuna En la noche Deberíamos de traer Una cámara termal Para ver Se verían muchas cosas Yo creo que eso Mejor no hacerlo Además de algunos Gritos extraños Sí No estamos motivando A la gente Que venga a coitar acá No Por supuesto que no Venimos a ver Vamos a ver Si el Dogor puede bajar Para que conozca Agua volcánica En la fortuna Como pueden ver La entrada a este lugar Es bien informal Porque esto es un lugar público Este lugar no No le pertenece a nadie Cualquiera puede venir Es gratis Es como meterse a un río Normal Nada más que este es un río De agua caliente Vamos a ver El Soya ¿Cómo vamos Soya? Aquí la del hombre araña Haciendo la del hombre araña Vamos ahí Bajando al suavecito Para que vean las pozas Que hay en este lugar Se logró mi Dogor Se llegó abajo Sano y salvo Vamos Por lo menos La bajada Pero está mostrando Demasiado a mi público Por favor Avance Vean las pozas Que tenemos allá abajo Ahorita es bien curioso Porque como el lugar Se ha vuelto tan popular Con la gente de aquí En los locales Ahora está lleno de turistas Sí, solo turistas Solo chelitos Y si tomamos en cuenta Que hoy Es un día entre semana Y que además Estamos en horario de trabajo Casi que solo Se va a encontrar turistas Porque ahorita Un local Está trabajando Aquí las familias Vienen los fines de semana En las tardes O en las noches Y aún así Gran parte de la gente Que van a ver aquí Son turistas Y todo esto Son pozas de agua caliente Vea que belleza Dogor ¿Qué le parece? Maje lindo Sin necesidad de pagar Gratis Eso es lo más hermoso De todo Gratis Hashtag El ahorro Por favor Observen esta escena ¿Qué dice mi dog? Estoy feliz En mi vida Nunca había venido A un lugar O sea A un río Que estuviera así De perfecto Y está caliente Está calientísimo Y gratis Gratis Perro Aquí pasa la calle Literalmente Es un lugar limpio Un lugar súper limpio Hárenos una pose Por favor Una pose Eso es lo que se viene a hacer Al Choyín Eso dogor De aquí va a salir Choyao Ha ha Amigos Increíblemente Han pasado Siete días Por Costa Rica Aquí se acaban Las aventuras De Timón y Pumba Por Tiquicia ¿Qué dice dogor? Estuvieron los últimos días Intensos Los van a ver En el canal del dogor Ni siquiera Pude grabarlos Por aquí Si la verdad es que La pasé súper bien Costa Rica Es exactamente Lo que dicen Es la Suiza De Centroamérica El país verde Si Un país la verdad Increíble Su gente Su comida Es lo que me llevo aquí Veo Ni mi corazón Ni aquí Exactamente Y recargadito Amigos así que ya saben Si quieren ver La serie completa Ya está toda En el canal Del dogor Este hombre Es una máquina De edición Ahí van a encontrar Ya todo lo que grabamos Todo lo que vivimos Finalmente aquí se acaba El video de hoy Espero que lo hayan Disfrutado tanto Como nosotros No se olviden De suscribirse Compartirlo si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De parte de Timón No se olviden